Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al presumir a su musculoso marido, el empresario Marco Chacón. En una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram la cual logró despertar la envidia de miles de caballeros. En la fotografía podemos ver a Maribel Guardia posando junto a su marido frente al ente de la cámara. Pero el detalle que llamó la atención es que tanto ella como el empresario Marco Chacón Fernández poseen una figura de impacto, producto de una vida dedicada al ejercicio y una buena alimentación. La imagen fue tomada durante un divertido paseo familiar que la pareja realizó el pasado domingo a un famoso restaurante el cual destaca por tener una temática relacionada a las motocicletas. Una de las más grandes pasiones de Marco Chacón. Otro detalle que llamó la atención de dicha imagen es que Maribel Guardia y su esposo lucieron atuendos muy similares, gorras, playera y tenis del mismo color. Lo cual demuestra que entre ellos existe una muy buena relación, misma que ha sido aplaudida por todos sus seguidores de Instagram. Tras 13 años de noviazgo y 8 más de vivir en unión libre, Maribel Guardia y Marco Chacón Fernández decidieron unir su vida ante el altar en julio de 2011. Desde ese entonces y hasta ahora la pareja no ha dejado de presumir su amor en las redes sociales.